Tarde intensa en el edificio de El Caserón con motivo del programa de fiestas patronales de Sanse 2023. El pasado lunes 16 de enero, la Peña Taurina San Sebastián presentaba la revista 20 de enero, que nació en 2017 y tras tener que parar las rotativas, vuelve a reivindicar al patrón de Sanse y sus celebraciones desde la propia cabecera. Hemos retomado este proyecto con muchísima ilusión porque es un proyecto en el que hablamos de todas las tradiciones del pueblo y donde la gente se puede encontrar la festividad de San Sebastián relatada por socios, por gente muy cercana a nuestra fiesta, porque es algo que nosotros vivimos desde que nacemos y es un sentimiento que hemos querido expresar en este proyecto y sobre todo en honor a nuestro patrón, San Sebastián Mártir. Además, la Asociación Pirotécnica de Sanse entregaba los premios de su primer concurso fotográfico de fuegos artificiales. Más de 80 participantes y mucho arte, como se puede observar en el vestíbulo de El Caserón, donde se expone durante un mes una selección de las 25 instantáneas finalistas. Bueno, la verdad es que es una idea pionera e inédita en nuestro municipio y la verdad es que es uno de los pocos concursos fotográficos exclusivos de fuegos artificiales que hay en España. Entonces, bueno, pues hemos querido también darle un salto de calidad a todo lo que es las tradiciones y más con el arte de la pirotecnia, también unir lo que es la pirotecnia y la cultura de la fotografía, pues las dos artes efímeras en una misma afición. Bueno, yo creo que he tenido bastante buena aceptación, son más de 80 fotografías las que han concursado en esta primera edición, que para nosotros es un auténtico lujo. Y además hemos realizado también una exposición fotografía que podéis contemplar aquí en el vestíbulo de El Caserón durante un mes desde hoy, con las 25 fotografías finalistas, para que la gente pueda acercarse y observar y contemplar toda la vistosidad y toda la maravilla que hay detrás de una cámara fotografiando fuegos artificiales, que no es nada fácil, pero es muy bonito. Sin duda, un inicio de la semana de las fiestas patronales de Sanse por todo lo alto.